Muy buenos días compañeros, bienvenidos a la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Siendo las 11.53 de la mañana, vamos por inicio a esta comisión y les cedo un uso de la voz a nuestro secretario. Muchas gracias Presidente. Voy a dar paso al punto número 1 que es el registro de asistencia y declaración de Colón. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Bertelena Espinosa Martínez. ¿No la comentó? Bueno, sí, aquí a la media. ¿Cómo se está? Sí. A la media puntualiza. María Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Luz. Presente. Presidente, te informo que nos encontramos los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto, y con... Perfecto, gracias. Le paso al punto número 2, que es propuesta de orden del día y suceso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la licenciada Claudia del Carmen Navarro de Losa, directora de turismo, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la inmueble en el que se encuentra en brindando servicios la Casa de la Presa de la Dirección de Turismo. Punto número 4, petición de la directora de turismo para que se autorice la concesión del certamen de belleza señorita Tepatitlán, en su emisión 2020, al productor Hugo Michel Sandoval Mejuto, por la cantidad de 100 mil pesos, mismo que se llevará a Jano el sábado 28 de marzo de la impulso en el estadio Tepa Gómez de esta ciudad. Punto número 5, puntos varios y punto número 6, que basura. ¿Se está de acuerdo en aprobar el corte del día y me acuerdo de levantar su mano? Muy bien, una vez aprobado, paso al punto número 3, que es la directora de turismo, que se encuentra como invitada, Claudia Emanuel Bravo y Manuel Sánchez, que se encuentran aquí con nosotros, pasamos al punto 3, las solicitudes que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se encuentran presentando servicio la Casa de la Artesano de la Dirección de Turismo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este punto cada año se tiene que renovar el contrato de la Casa de la Artesano. Es nuestra decisión, si lo hacemos por administración o por año, decidimos hacerlo por año, por cualquier hay situaciones, no están amarrados tanto nosotros como ellos y este año no subieron por la cantidad no subieron la cantidad de 400 pesos él le pasó a un incremento, ¿no? no, ok, si tú damos la bienvenida a nuestra directora Claudia y si tienes algún comentario, adiós no, pues nada más checan el contrato y si se puede hacer la renovación no subieron 400 pesos o sea que ahora pagaremos nosotros mil pesos al mes está en la comisión pasada quedó, que era por dos años y por eso no se iba a subir tú lo habías ya no, no, dijimos que para el próximo año veíamos si se subía, ¿dónde se había subido por cuántos años? no se había subido por toda la administración pasada, tres años siempre se había pagado lo mismo, 10 mil y entonces que la administración pasada se hizo por lo que quedaba de la minicía no se podía subir y el año pasado decidieron aquí en la comisión que fuera por año sí pero yo recuerdo y lo tengo anotado más que no sabía que sería el punto que habíamos habías tú negociado que por dos años no se iba a subir pero lo que pasa es que se tiene que asumir porque el contrato de un año ya se canceló pero eso, pero existían ustedes si es como un año o le decimos que por dos años ¿cuándo se vencina? no se ponen en el oficio no dice que por dos años estoy realizando el contrato ¿cuándo se vencina el contrato? no, se vencina el contrato mira, aquí dicen el inciso de febrero el término de este contrato será máximo de un año por nueve meses por eso ¿pero no has pagado la mensualidad? ¿el adeño? ¿el adeño? porque el contrato esto es otra vez ¿el año pasado es el frío? Diciembre no se debe Diciembre no se debe Porque es el Presidio anterior Exactamente porque es el presupuesto actual Pero no se hace cuando Pero otro dato que recibió el contrato Que no ocurre Del año pasado ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué no lo renovaron? No lo prepararon para renovar No podemos estar como siempre No sé, estoy viendo Eso si no puede pasar Este es el nuevo Este es el nuevo, no viene fecha Si quieres diles que te traigan el anterior ¿Quién se encarga de esto? De los contratos ¿Quién no debería haber presentado para para acción? No, por medio de la decisión ¿Pero por qué no se aboró? ¿Por qué no se encarga? ¿Desde cuándo No lo hicieron? Este es mi mecanismo que se va a hacer ¿Cuándo es el enero? ¿Quién se encarga de esto? Sí, porque es el todo Presupuesto Ah, ok Es que el 30 de diciembre El 30 de diciembre El 30 de diciembre Ah, ¿es el 30 de diciembre? ¿O es el 30 de diciembre? Es que se cumplió La vez que lo hemos hecho En el 30 de diciembre El 30 de diciembre Lo movimos hasta el 100 de diciembre ¿Verdad, Diana? ¿En vez de octubre? En octubre del 2018 O sea, cuando entramos Renovamos hasta el diciembre del 19 de diciembre Los contratos pasados eran en octubre Pero este no tiene fechas tampoco Lo de cobrir ¿Es para llenarlo? Es que este es el formato Es el formato Lo de cobrir Por si queríamos Ya no es toda la administración Que sí podemos hacer Toda la administración Pues un principal ¿Qué es lo que se va a hacer De la administración? Yo no sé Por los dos años O sea, hasta el 31 de diciembre Del 21 Porque lo que no hay administración Y en lo que te acomoda La nueva administración Esto se está ahí ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Siempre Dos o tres meses antes de que se le sea ¿Qué nos presentaron el otro día? Todos los contratos Que se han presentado Es para que no tengamos Esas situaciones A ver, aquí está El acuerdo El 31 de diciembre Sí, aquí está Acuerdo 068-2016-2015 Se autoriza la administración Del contrato de arreglamento Entre el municipio de Paticlán Y José Franco Franco Respecto a la ficha marcada Número 8 Cere de Tipellá En ese lado Que se encontra En cuanto a los servicios De la casa de la cesárea Y la Asociación de Turismo El cual tendrá vigencia A partir del 6 de octubre Del año En curso Que fue el 2018 Y hasta El 31 de diciembre del 2019 Lo que pasa es que desde la vez pasada quedan en que estos, o sea, esto debe ser antes de que se dejen los contratos, representarlos a la comisión para que la comisión los suba al pleno en tiempo y forja. No, no, no. Es unirla a comisión, o sea, el presupuesto podrá estar para autorizarse, pero nosotros ya en tiempo y forma para que tu contrato salga y no quedes bailando, para que ningún contrato quede fuera de... ¿No se puede grabar contratos en diciembre para que la comisión? No. ¿Se puede solicitar? Solicitar. La cosa también se sigue. Tenemos que dejar los pasos para la casa del empresario y para la división de turismo. No se hizo antes del 31 de diciembre. Llevamos 16 días del mes de enero, estamos... O sea, esto debe haber salido por lo menos la última quincena de diciembre. ¿No ha salido? Pues vamos. Sí, hay que tener un seguimiento, pero también te dirás dejarlo. Creo que hubo una confusión por lo que tú dices, donde se les dijo que si no estaba aprobado el presupuesto, no moveran este tipo de cosas. O sea, lo que voy a decir ya sepa, porque si no se va a ir con esa idea otra vez. O sea, antes de que se te venza, tú prestártelo a la comisión. ¿Cuánto tiene que se le va a dar? Que le dé cheque a los demás de los presupuestos. Para que la próxima vez no te le va a hacer esto, es decir, sí me explico. O sea, esto tiene que ser antes de que se te venza, que la comisión lo suba y en tiempo informa para que a ti no te pase y que ya estés... Porque un contrato vencido te genera problemas si quisiera algo. Sí, sí, sí. Sí. Si no, no hay problema. Pero si quisiera entonces que acá arroba. Entonces, ¿la pregunta cuál es? No, nada más, retomando lo que me asustaba Gustavo. O sea, si ya estamos en el estado, ahorita quitamos el tiempo de hacerlo por dos años. Ya está, sí, 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 está bien. La respuesta, así es. ¿Qué hay más de esa tema? ¿Qué hay más de eso que tiene? Yo vengo hasta decir, a ver, es que nos sugería que seas con 31 de diciembre de 2021. Como ya nos pasa lo que nos hacen. Porque el ejercicio fiscal jure todo el año. Entonces, cuando entramos a la administración y en todo lo que nos ha pasado. Yo, cuando nosotros entramos, cuando entramos, cuando entramos el 1 de octubre del 2015, en el año. Había un cuero de cosas que se vencían el 30 de septiembre y que nos dimos cuenta hasta noviembre, hasta diciembre y decíamos, Entonces, ¿sabe qué hará? Descolocemos. Pero entonces, cuando tú empiezas una administración, empiezas a realizar otra administración. Empiezas a realizar y dices, ah, esto se va a hacer en el 30 de septiembre. Pero ahora se va a hacer en el 30 de septiembre, porque linealmente el presupuesto del 21 lo vamos a utilizar este año. Y ahí está, en todo el ciclo de... Entonces, les digo pues, los cambios que va a haber, se nos aumentaron 400 pesos, el ayuntamiento pagaría 6 mil pesos y la casa del artesano, o sea, los artesanos pagan 5 mil pesos. Estos son mensuales que están soportados. ¿Cuántos artesanos son? Hay mil 12 artesanos. 12 artesanos. Entonces, ellos pagan 500 pesos al mes, cada artesano, y ellos, que no reciben un peso, a Mauricio Mocosa, uno de los artesanos es el tesorero, a él le pagan mensual, y ellos llevan su renta y los cobran el ciclo. Ellos llevan su renta, ahí le dan su recibo, y el compromiso no les corresponde, se lo dan en cheque, tiene que ver la niña que viene de la isla, porque la señora niña casi no puede caminar. La isla viene y le coge y firma, que todas las cosas es más caro, porque los artesanos sí les hacen cargos, y con lo que... No, pero pareciera que les sale 12, de 5 mil pesos de sal, ¿no? Porque a veces les sobra poquito y llega a veces, pero con eso que cambiamos los cocos, o se hace... ¿Las mantenimiento? Damos mantenimiento, o ellos a veces se arreglan de flores, porque es muy bien la toque de perro, y eso, y de ahí los sacan ellos, ellos administran eso. Perdón que lo haga tan rápido, pero ustedes se tienen que ir, no tengo por... Nada más avisarles que se va a cambiar de nombre, el contrato anterior estaba en nombre del señor José Franco Franco, pero aquí nos solicitan que en representación de él, ya lo firme María del Carmen Franco, ya que el señor está de la tercera edad, y por su condición física, pues ya se va a encargar la lista, ¿sale? Entonces, ¿les parece que la propuesta es que el contrato quede por 11 mil pesos mensuales, y con vigencia de enero del 2020, hasta el 30 de diciembre del 2021? ¿Les parece? 31 de diciembre del 2021, ¿sale? Entonces, quien esté a su amor, de este punto, levantarse más. ¿Listo? También no me hagas el hecho con el... Sí, ahí viene ya. Bien, perfecto. Entonces, vamos al curso número 4, que es solicitud por parte de la directora del turismo, para que se autovice la concesión del centenario de la señorita de Patitlán, en su edición 2020, al productor Hugo Michel Sandoval Mejotó, por la cantidad de 100 mil pesos, se llevará a cabo el 28 de marzo, en curso, en el estado de Tepardo, en esa estación. Ok, a ver, les platico en este tema. El año pasado, gastamos, creo que un millón cuatrocientos, en el centenario más o menos, del cual había 300 presupuestados, de las ganancias de la feria nos tuvieron que dar casi 600 mil pesos, no se recabó el todo, sí hubo pérdida, por todos los años, nunca, el certamen no es un negocio, lo hemos platicado nosotros, es una fiesta para el cuerpo. No me hubiéramos pensado nosotros posicionarlo, cuando nos busca esta persona, se acerca con nosotros, él es un productor de la Ciudad de México, de hecho es el productor de Las Grañosas, de... José Manuel, José Manuel, ¿cómo se llama? José Manuel, José Manuel, José Manuel y etc. Él se acerca con nosotros y nos dice, bueno, quiero intentar certamen de Tepa, digo, pues, pros y los contras, nos sentamos a platicar con ellos, y ellos nos ofrecían, o nos ofrece todavía estar aquí en la propuesta, que irnos a promocionar a la Ciudad de México al programa Hoy, o al programa Venga la Alegría, o etc., para que vayamos nosotros como la presidencia municipales a promocionar Tepa, el certamen y la feria. Yo lo platicé con Nena, y yo sí le dije, bueno, yo sé que la gente sí ve en los programas, pero yo no creo que cause... Gran impacto, ¿verdad? Entonces, entonces lo que decidimos fue, si cobrarles los 6 mil pesos, porque ellos su propuesta era, no me cobres, yo te doy publicidad, no tenemos necesidad, entonces, quedamos en el siguiente punto, que fueron cobrarles 100 mil pesos, ¿por qué 100 mil pesos? Se hizo obviamente por medio de Manuel y Claudia, una revisión, de qué es lo que gasta el ayuntamiento, cuando se concesiona, se ha concesionado una vez. ¿Qué gasta el ayuntamiento? Pues gastas en viáticos de las chavitas, que las llevas a otros lugares, gastas en los vestidos, los zapatos, las habitaciones de los helados, la preparación, el saldo. Y eso nos daba, peinado con viajes, eso nos daba la cantidad de 132 mil pesos aproximadamente. Entonces, ellos nos dicen, yo me cargo de la historia, ¿siguen fiel? O doctores. No, ya no. Entonces, ¿en qué es el gol? ¿En qué no los vamos a gastar? Pero eso sí. Ellos van a gastar. ¿Son los que ingresan? ¿Todo eso? No. ¿Ellos tienen las cueltas? O sea, ellos tienen las cueltas, ya van a visitar. ¿Los 100 mil pesos? Los 100 mil pesos, nosotros vamos a encargarlos de los distorsios, noche, opening y cóctel, un par de zapatos que se les da cada año, lo de las fotografías, la capacitación. ¿Y cuál es el que pasa? ¿Los tenemos los 100 mil pesos? Es que la capacitación este año, la verdad, el chavo se sumó porque fue el que nos apoyó en lo del traje típico. Está cobrando súper poquito y él quiere que le den la oportunidad de trabajar, entonces tiene como cuatro años pidiendo eso. ¿Te la habías pasado como un ideal? Sí, por cierto era otro. Karina, ven chitar a otro. ¿Ahora ese? ¿Esa persona ha cobrado también? Ese fue el vestido del traje típico y se... ¿No resulta? ¿A ver? Ese fue el vestido de región los altos y se le compró la regla. A ver, Eso fue todo vestido. No, ese es el traje. Nada, aquí está una pregunta. A ver. ¿Cómo es la concesión? ¿Se va a concesionar? ¿No es lo que se va a hacer? ¿Y lo que estás concesionando? No, todo. A ver, la contratación del artista. No, 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 no. Sí. Estuve bien. A ver. Pues es que como que nada. A ver, ¿ok? Estoy preguntando. Pues siempre es que me interesa nada. A ver, escúchenme, pues, se está concesionando la contratación del artista, ¿sale? Que te cuesta un millón de pesos. ok. Te voy a decir todo. Se está concesionando, ellos se van a encargar de la renta de mobiliario a tu modo, miéntese. Escenario, luz y sonido, pantallas, publicidad, centros de mesa, motelería, conductores, los consultores, ellos se encargan de esas, servicios, jurados, absolutamente todo. ¿Qué hace el ayuntamiento? A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros con cien mil pesos? Los vestidos, la presentación, la capacitación de las niñas, fotografías, zapatos, y peña de maquillaje. ¿Ellos en qué se meten con las niñas? En nada. ¿Las niñas las manejas tú? Completamente el ayuntamiento. Ellos no van a tener nada que ver con nada. O sea, yo hice tu pregunta y te lo había dicho. Mi miedo es, tampoco vas a dejar a tus niñas de teja en manos de otra gente. O sea, y eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. A ver, un show. A ver, el que da el uso de la voz. A ver, ¿qué requiere? Sí, de hecho, yo considero que es una opción adecuada, porque yo aquí tenía notables los permisos, aparte, tener que sacar el permiso por cuestiones publicitarias, el permiso propio del evento, de la venta, y demás. Entonces, mil pesos, bueno, si tienen las cuentas, nada más para que estén. El resguardo de las jovencitas, las que vayan a ser, si van a ser seis, cinco, desde un momento hasta los espacios, creo que Miriam por ahí, algo comentó ayer, en un momento, hasta el espacio donde van a estar las niñas se van a cuidar sus espacios. Sí, porque no son personas y vamos a cuidar su integridad. Siempre se les ha dado un seguimiento y cuidado. hay un sentido que miriam un poquito, así se platicó, asignia a grandes rasgos. Yo sí percibí ese cuidado, ese cuidado en el sentido de las jovencitas y estoy consciente del profesionalismo cuando se maneja. sí tenemos que también tener la apertura que va a ser muy, la posibilidad va a ser muy alta de que nos digan oye, ocupamos que las jovencitas se presenten en tal día, ya que ellos tengan su rol de promoción y publicidad y es muy probable que le hablen a quien esté al frente, oye, pues vamos a hacer una fotografía para hacer una promoción en tal lugar, a ver, pero obviamente ellos van a cuidar y las llevamos con la compañía de quien debe ser y van a regresar. Lo menciono porque es de un programa que ya dentro del programa que estaba previsto, tal día nos pidieron que fuéramos a hacer una promoción adicional porque ellos en determinado lugar y me queda claro que va a haber el cuidado y eso ya estará así. Sí, para mí se ha parecido una opción adecuada porque aparte no responsabilizamos un evento que es para el pueblo que no tiene ganancias, de entrada no vamos perdiendo. ¿Para qué es? Entramos con un empate porque el gastro que el ayuntamiento de alguna manera tiene la obligación o la responsabilidad de hacer y ellos lo están cubriendo también. Ya lo demás es cuidar que los permisos ellos los soliciten en tiempo y forma y con todo gusto eso ya le quedaría directamente no pasaría a comisión porque son permisos propios ante el valor de licencia y hasta las dependencias respectivas. Es una aportación para que también ellos en su tramitología hablando de tiempo pues no van a pasar a comisión o sea, esos pasan ya directamente los permisos a las áreas que corresponden. Gracias. A mí me parece muy bien toda esta aclaración pero yo me quedé así como clavada en la cantidad de dinero porque a mí se me hace insuficiente. Por ejemplo, yo recuerdo así no un cual pero más o menos lo que hemos autorizado de gastos para estos conceptos 6,000 y tantos pesos de un maquillaje cuando por cada muchacha ¿sí? No, fue por todos. Fue por todos. 6,800 pesos por todos. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pero luego es para maquillaje para la foto y maquillaje para ese día y luego los vestidos aunque tienes razón el más caro es por el de Registro Rosario de todas maneras el vestido de noche 2,500 pesos aproximadamente cuesta, ¿no? Sí. De esos se autorizaron por cada 3,000 pesos por cada de esos pesos. Pero se supone que ustedes ya traen cuentas de que con eso sí es un problema. Aunque en otro tiempo haya costado otra cosa, o sea, no. Perdón, nada más que ahorita te dice eso sí me gustaría agregar si me equivoco me corrigen. Las fotos no las están gratuitas. Estoy, ¿verdad? Una persona que se llama Gabulio que es como un morro. O sea, es algo. Ellos hacen videos no en drones y etc. Creo que por medio de comunicación social se les va a contratar para publicitar los ayuntamientos y ellos nos regalan las fotos de una muchacha en tu seta. Estoy... ¿Verdad? Todos llegaron también en el video. Ellos quieren promocionar y nos regalaron eso. Otra pregunta cuando alguien le queda contestado. O sea, era preocupación pues que que no nos han dejado... Pero bueno, queda contestado. Otra cosa, yo sé que se manejan patrocinios por parte de cervecería, tequileras, refrescos. ¿Estos patrocinios o... ¿Para quién serían? Para el que va a ser el tratamiento. ¿Se va a organizar? ¿Cómo ellos van a agarrar su patrocinio? ¿De qué es que se sabe? Hay una manera por ejemplo también que hay patrocinios que van directamente hacia las niñas. Ellos ya lo saben, ya se platicó también con ellos eso. Es como mantras para no suponer. A ellos de nada les funciona que les patrociné porque no patrocinen dinero, patrocinen una especie. O sea, son patrocinios que se van directo a las niñas en todo el transcurso del proceso del tratamiento. Ellas pueden estar asistiendo las veces que sean. son como tipo de patrocinios que se van dirigidos para las niñas pero en cuestión monetaria como la venta de la barra, la venta de elementos ese día del lugar, esos ya lo manejan directamente ellos. Fue como se manejó anteriormente como ya ahí la vez que se concesionó con ellos. Es prácticamente... ¿Cuánto fue el cuento? Sí, sigue con el cuento. ¿Cuánto fue el que se le concesionó? ¿Cuánto se le cobró a ya ahí por las asociaciones? Igual, 100 mil pesos. 100 mil pesos. Pero él nada más igual se quedó. O sea, va a ser lo mismo como cuando se le concesionó de él. Así es. Y ahora tenemos gráfico y las fotos. Sí, pero eso lo consiguieron ellos. Eso lo consiguieron ustedes. O sea, si no se llama de ellos que están consiguiendo y están haciendo este tipo de ahorros. Aparte, esto es una propuesta, ¿eh? Si nosotros decidimos un poco de modificación, se modifica. Esto es una propuesta. A mí no la pertenece. A mí no la pertenece. A mí no la pertenece. Lo único que me gustaría es que en el contrato sí se pide mucho el que la chica, la niña. Sí. Sí, de por sí, lo que yo te comentaba. Y otra, el vestuario de la niña. Sí. O sea, tenemos que cuidar a nuestra gente. De la presencia. No porque ellas decidan que sí, es la imagen que se platica. Claro. Y eso, ahí te lo encargo muchísimo. Digo, todos parte de la comisión, pero lo comentamos todos. Sí, si no se ha comentado con usted, entonces se lo digo porque no somos las opciones. Sí, sí, por eso. Somos todos parte de la comisión. Es una opinión que ya lo habíamos comentado todos. Sí, sí. No es que sea aportación mía. O sea, la verdad es que la vez pasada sí, para la presidenta, fue algo de que nos llovió por culpa de no haber cuidado con detallitos. Entonces, hay que cuidar esos talos para que no llueva, para que las cosas salgan bien y sobre todo porque no hay mercancía. O sea, aquí no estamos tratando mercancía, estamos tratando una imagen y queremos concentrar la imagen de deparidad. ¿Vale? Sí. Ya está, claro, le voy a contestar un poco chico. Eso me tengo, pero no sé. Perdón, es solamente, ya se trabajó un reclamiento. en este año para dárselos a las niñas. El día del casting, de hecho hoy, se les va a hacer que lo lean y lo firmen si están en toda la organización. Yo, es mi papá, hoy hice el casting a las seis de la tarde porque no nos acompañamos. de la comisión. Aquí tuvimos comisiones y yo les dije, yo les aviso que ayer se me fue el rey, de verdad, con disculpa, hoy a las seis de la tarde es el casting que me gusta ir. Hay jurados, yo voy, yo voy, nada más, nada más. Sí, claro, los jurados son los jurados. Yo no lo sé. A veces la gente, todo el mundo está esperado en la comisión. No, eso tiene comisión, si les doy una disculpa, de verdad, a mí siempre pasó, no les había dicho. Yo te lo sé. Y ya, porque sí, desde hace como 15 días me veo esa autora. ¿De acuerdo? Pero, sí, es nada más para que sepan que sí se ha trabajado, igual les hacemos llegar el contratito que se les hizo y se le va a hacer aparte un contrato a la que quede ya como regla para que no pasen cosas como la que pasó el año pasado. Entonces, sí queremos como ya prever ese tipo de detalles. La experiencia es el maestro. Sí, claro, y pues más que nada como para evitar problemas, ¿no? Y que quede todo ahora sí bien especificado que esté la chava o la persona que quede en su momento pues de acuerdo. Sí, última pregunta. ¿A las cortesías por parte ¿quién pasa entre ellos? ¿Las cortesías? ¿De cuántas? ¿Para el centavo ya por este cada año y también todas las cortesías? ¿Para que todos se estén? Ah, sí, y mesas, sí, claro, nosotros se las solicitamos. Obviamente, viene el regalo las mesas de los regidores, las mesas de residencia a los que siempre salgan y los que se van a regalar en su venta de boletos ellos tienen que sacar cortesías para la radio como decimos el año pasado, en la radio si tú hablabas te regalaban tantos o si ven tanto que traías un kilo de ayuda, ¿te acuerdas? También se les regalaba. Ellos tienen que hacer sus promociones y también hacerlo con ellos. Ok, y la segunda es ¿ya se verificó? ¿Tengo entendido que va a ser el qué? 28 años. ¿Ya se verificó que no hay partido de suerte? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Sí, es que de verdad hay estos detallitos que me pasan y sí son... Yo le he hablado Andrés con Fabricio Fabricio se le encarga al hijo de Daniel González ahora y ya también le he preguntado que nos dijera cuántas cortesías también están pidiendo el Estado. Sí. Porque el Estado también solicita cortesías porque nos está... Para el estudio poseído entonces ya le he conocido también y decidirle cuántas cortesías necesita para que se diga también a esta persona que la vamos a hacer es un plato este... Y ya todo autorizado y hoy bien estamos desde el 26 para hacer el pre-limpieza o modo montaje y lo vamos a entregar el lunes siguiente del Sertán para poder hacer limpieza y entregarlo en el Sertán. Y la última pregunta y no me lo subo si no, por favor. Una vez que lo concesionemos ¿es que tiene el derecho de tener la artista que quiera o va a haber algo que nos pueda dar el presidente que nos elegir? Es preguntándonos. Él ya lo interpuso y si nos pareció por ejemplo la botella al presidente pero también lo ponemos aquí desde el siguiente punto la propuesta de ellos es un marejuse por favor ¿y en esa parte? Muy bien ¿es que tiene su pregunta de él? Ahí en esa parte creo que está bien porque ellos pues la toma de dirección ellos les interesa sacar sí ellos también acertáneo ese también es el pretexto para hacer el límite creo que ellos le van a invertir a un buena pista porque ellos lo que quieren es hacer el evento o sea a ellos no les interesa el certamen y creo que el certamen todo va a ser más ágil ellos van a transformar y nosotros vamos a poner a la chica yo en esa parte estoy completamente de acuerdo felicidades porque tengan la iniciativa porque Claudia ya lo tenía tiempo viendo lo que así desde finales del certamen pasado comentó que estaba viendo a ver de qué manera se concesionaba y creo que para no gastar creo que esto es una buena parte lo que es es cuidar nuestra gente y que quede claro que de ese presupuesto no nos movemos porque entonces si no nos vamos a salir rayados tengan cuidado con sus fotos y que si necesitan no se que que si necesitan no se que tanto para que no nos pase que ustedes anden pagando es bolsa lo que también está a pagar si quieren ustedes agregar la información de la que trae sobre la posición o de la T nada más la fiscal también tiene una propuesta de traer de conductor a Santiago en la conclusión sería ella y hubo el congreso para que nos va a firmar el conductor también todo y él como un día con Santiago y probablemente no nos ha confirmado pero se puede que venga y yo les quiero compartir algo yo tengo una otra cosa perdónenme nada más si hacer claro porque no está en el punto porque ese no es el contrato obviamente no lo están haciendo todavía pero todo lo que tenga que ver con seguridad pública tránsito y protección civil eso si como el ayuntamiento también en el de ya ir es el que se hizo responsable en caso de eso nada más para que si estén en el caso hacer exactamente pensé que el apellido era Michelle ese nombre pensé que era o nieto de Paco Michelle pero no nada que ver porque ellos también están muy metidos en artistas entonces ahorita que ya no es el solo nombre yo nada más insistir en dar todas las facilidades posibles que insisto en que nos vamos a pedir espacios de estacionamiento en batería por la calle por el espacio físico y geográfico que sale toda esa tramitología que ya es algo operativo en las dependencias lo menciono desde ahorita para no estar por ahí a finales de febrero es que nunca pasó el permiso para autorizar que fueran en batería tal o cual calle conozcamos entonces si quiero yo seguir que estemos en la sintonía que todo eso que eso lo que ya tengan que pasar estrictamente por comisión que pase para dar porque son dos meses en dos meses tiene que estar todo esto ya pactado en el sentido de espacios ellos tienen que tener sus permisos para estacionarse de tal manera ellos van a dar sus permisos no? no sé no sé oye con esto por cargo en el contrato nosotros como comentamiento es lo que está diciendo el tema o sea todos los permisos se les van a tener su facilidad pues es nada o sea nosotros vamos a limar lo que es en civil tránsito o si eso lo pagan en un sitio pues es de es que eso ya también es un costo extra que luego nos cobran si una compañía si nos cobran los los policías verdad ah no pues sabes que si con un impuesto eso eso se lo paga en ellos eso se lo debería de ver o cuando pero si están tres o cuatro es lo que me cae en los que siempre tenemos que pagar si las 22 horas extra de esa eso si no tendría que ver en el contrato los servicios ordinarios de la dirección normal y el permiso el permiso también el permiso es que ustedes no el permiso si lo hacemos nosotros porque el tarjeto es nuestro eso nos quieres cobrar pero ya no las horas las horas yo creo que las horas yo creo que ahí nos aumenta en los días ya empezaron a trabajar desde tal día para abrir las que cada año nos aumenta tanto los de comisión todo eso es un impacto en los recursos técnicos de combinación porque luego hasta los de comisión pues es que trabajamos horas sextas para los el certamen recuerda entonces ese tipo de cosas si que sea eso ya es de ellos o sea ello ya es el evento de ellos lo que es el contrario y el contrario de nosotros bueno el de Yari ese ya es otro como por ejemplo dicen o sea ya en este ya nos prevenimos a esto y esto o sea vamos aprendiendo a que no se nos cargue porque el evento realmente es de ellos mira que está el evento prácticamente dice el asociente suplida a contratar y cumplir por su cuenta y costos de todos los bienes y servicios que se requieran para una adecuada y mejor explotación la ejecución y desarrollo del evento señalando los siguientes de manera iniciativa más no limitativa contratación de cocineros boletería boleteros caquilleros instaladores inmobiliarios servicios telefónicos teleprocesos radiocomunicación renta inmobiliario servicios telefónicos transformadores y demás que se requiera para la celebración tiene que entregar a nosotros 100 entradas que recibirá y tendrá derecho a integrar los banquetes que se consideren necesarios para el ingreso al evento a las personas de protección civil inspección bomberos seguridad pública jurados y etc eso le corresponde a él así que ¿quieren el acuerdo? ¿nos ponemos la votación entre el pan? ¿me dio esto de favor? sí, sí, sí comenten la votación si quieren una vez ¿y qué les parece si cuando me den el borrador del convenio se nos va a llegar a los de la comisión y a dar una leída? ¿a quién las? sí de que ellos ahorita lo quiero anotar oigan y gratisísimo les quiero platicar se les ocurrió a ellos que el como que la forma del evento fuera el siguiente se invitaron a las leídas anteriores del 2000 para acá del 2000 al 2019 y en vez de hacer un opening con gente bailarines y se les pague ¿cómo están? ¿está bien gastando de 30 mil pesos? ¿pasa esa matanera de 30 mil pesos de 60 años el año pasado ¿pasa esa matanera de la 19 de la año? ¿pasa esa matanera ¿pasa? 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 no gracias agrupó ahorita que te signan nochita se vienen no podemos acelerar si todavía estamos porque eso es Caribbean ah sí pero si hay protests ¿no? ¿Quién más está? Estamos en el cambio. ¿Elliga? Ah, pues ya entonces terminamos. ¿Alguien tiene muchos varios? No. Gracias. Entonces, damos oportunidad al punto número 6, clausura. Son siendo las 12 del día con 29 minutos, estamos por terminada la reunión. Muchas gracias.